¡Gracias! Gracias a Gramming por considerar Patria y Vida como mejor canción urbana y nominada a mejor canción del año. Pero este mensaje va para Balvin, brother, para ti y Balvin. Hermano, me llegó un mensaje de los fans que me están escribiendo cosas de una historia que pusiste, en el cual estabas diciendo que los Grammys no estaban reconociendo la autenticidad del movimiento urbano, porque según tú, solamente tienes dos nominaciones y no estás muy contento con cómo se hizo la nominación de los Grammys. Te voy a decir algo, Balvin. El movimiento urbano no empezó contigo. Empezó seis años, hermano. Como Richard, con el disco A lo Cubano, en el 99, nos nominaron a Best Alternative porque no existía ni la categoría de rap. La categoría de rap y de hip-hop la abrimos nosotros, la impulsamos nosotros. Artistas como Teo Calderón, artistas como Vicocí, artistas que han cantado lo que pasa en la calle, lo que ocurre en el día a día de nuestros países, merecen el respeto, hermano. Y yo te voy a decirme muy de puñón. No me gustó eso que dices que los artistas urbanos, reales, los poderosos, que no vayan a alojarme. ¿Qué es ser artista urbano poderoso? Tener view, tener muchas visitas. Para mí, artista urbano poderoso es cuando tú logras con una canción sacar un pueblo para la calle. Cuando tú logras que un pueblo con una canción tuya te responda y salgan. El día que tú logres que Colombia o le hables al pueblo colombiano y tú te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción y no te estés pensando en los números y en visita y en Spotify, entonces tú y yo estamos hablando de Movimiento Urbano. Mientras tanto, mi hermano, a mí la canción de agua me gustó mucho, se la pongo a mi hijo y le encanta. Pero el Hip Hop nació, el Movimiento Urbano nació para muchas más cosas y entre ellas cambiar mentalidades, cambiar sociedades. Mi hermano, no está bien lo que pusiste. Y les solto a todos los artistas urbanos que se consideran urbanos realmente que vayan a estos Grammys. A todo mi pueblo cubano que vayan a estos Grammys. Porque estos Grammys van a ser historia, esté Balvin o no esté Balvin. Los quiero, patria y vida. Fula con los mitches, fula con los guay, vamos. Yo no te hablo de ninguna bici bici. Fula con los guay, y fula con los mitches. Ni blanco roca ni negro rata al faraí. Fula con los mitches, fula con los guay, vamos. Ella se pega, ella se pega, ella se pega, ella se pega, ella se pega. Ella se pega, ella se pega, ella se pega, yo, 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 yo. Me está pareciendo que yo estoy de mala racha. Mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha. Yo pude pensar en un problema en raza. Le tiran los guay y tampoco se pasa. Siempre la vemos de mano con la amiguita. Siempre irán de frente y se sacan la lengüita. A cualquier orita ella se hace en la visita. La dos solita, esa es rajita. Vamos. Yo no te hablo de ninguna bici bici, bici, y fula con los guay, y fula con los mitches. Ni blanco roca ni negro rata al faraí. Fula con los mitches, fula con los guay, vamos. Yo no te hablo de ninguna bichimiche, y fula con los guay, y fula con los niches Ni blanco roca ni negro grataforay, fula con los niches, y fula con los guay Ella se pega, 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 ella se pega En su casa va de tiempo y la mamá ni se molesta, naña lleva hasta que la chica experimenta Ella se suelta, revuelta y se revuelca, y no con hombre, la chica es tuerca Se miran, se besan, se atremecen, se aprietan, no puedo decirte que ella se es una cualquiera Pero se tremenda Yo no te hablo de ninguna bichimiche, y fula con los guay, y fula con los niches Ni blanco roca ni negro grataforay, fula con los niches, y fula con los guay Yo no te hablo de ninguna bichimiche, y fula con los guay, y fula con los niches Ni blanco roca ni negro grataforay, fula con los niches, y fula con los guay Ella se pega, 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 ella se pega Y el día que se decía, va bajando, el gigante de género diciendo la verdad, en la cara va El productor del año, el niño prodigio, colaborando con el día del absoluto Yo me hago a tu tarima, hermano, que yo creo que esta de luto Bounce, bounce, yo, y bounce, bounce, yo, y bounce, bounce, yo, y bounce, bounce Estamos revueltos, papi Tú no sabes nada Bounce, bounce, yo, y bounce, bounce, yo, y bounce, bounce, yo, y bounce, bounce Bounce, 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 Gracias.